Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este acto que quiero dar inicio a las conmemoraciones de los literarios de la Universidad Social de Compostela. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Muchas gracias por las amables palabras y por la invitación. Y en el nombre de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada quiero dar la enhorabuena a esta Facultad de Ciencias Química a esta Facultad de Ciencias Químicas que celebra 100 años. Hay muy pocas instituciones en nuestro país que puedan celebrar, conmemorar una efeméride de esta magnitud y por lo tanto hoy vivimos un día muy especial y me hace especial ilusión compartirlo con todos ustedes. Cuando me propusieron dar esta conferencia propuse, sugerí el título de Química más allá de la capa de Valencia precisamente para no hablar de la química que solemos hacer en el laboratorio sino de todos los otros aspectos relacionados con nuestra profesión e incluso con el futuro de nuestra profesión porque vivimos un tiempo de profundo cambio y me parecía relevante hablar sobre estos aspectos que les comento. De nuevo, es un placer compartir con todos ustedes esta tarde en un momento tan bonito y tan especial como el primer centenario de los estudios de química en Santiago. Para todos los que nos dedicamos a la investigación química, pues es claro, palmario, como hoy en día podemos hacer cosas que cuando yo estudiaba la carrera nos parecían completamente imposibles. Algunas de ellas las comentaré durante mi presentación. Sin embargo, para ser sincero, creo que la enseñanza de nuestra profesión no ha cambiado de la misma manera. De hecho, los libros de texto que enseño hoy en la facultad donde estudié química por primera vez, entonces la licenciatura, es básicamente el mismo. Átomos, moléculas, el ácido iónico covalente, metálico, compuestos de coordinación. Y hay muy poco espacio para toda una nueva química, una nueva forma de entender nuestra profesión que permanece ajena a nuestras aulas. Hace unos años la American Chemical Society me pidió que escribiera precisamente un editorial sobre el tema de esta conferencia, sobre el nuevo químico, el nuevo profesional. Y aparte de algunas de las ideas que ya les he compartido, hablaba de un aspecto con el que quiero comenzar esta presentación y que es una de las áreas en las que más trabajamos en la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Ese es el papel de las máquinas y, en concreto, de la inteligencia artificial en el descubrimiento químico. En este trabajo, en este artículo, ya indicaba que las máquinas han sido capaces de superar a los científicos, no solo a la hora de diseñar, sino también de explorar el espacio químico. Voy a empezar con esta pintura, me imagino que muchos de ustedes la conocen, Ronda Nocturna, de Rembrandt, porque hace unos pocos años un grupo de científicos de datos se dedicaron a escanear con enorme resolución todos los retratos que conocemos de este pintor holandés, del barroco holandés, para poder convertir esas imágenes en datos y esos datos en proporciones, relaciones, tendencias que pasan ocultas al ojo atento. Y con toda esta información poder diseñar y, de hecho, pintar, debería decir imprimir, un nuevo Rembrandt que en todo se parece al original, pero que es completamente diferente. Y poco más de tres siglos después, estos autores revelaron un nuevo Rembrandt, un Rembrandt que no se parece a ninguno de los que cuelgan en los museos de todo el mundo, pero que cualquier persona que conozca la obra de este pintor reconoce como un Rembrandt. Gracias a este trabajo, los trabajadores y investigadores del RIC Museum de Amsterdam se dedicaron a escanear también con enorme resolución esta obra, Ronda Nocturna, que les indicaba anteriormente. En este caso, para solucionar un problema mucho más práctico, Ronda Nocturna fue mutilada para que ocupiera en el espacio expositivo que hoy ocupa y, por lo tanto, hay trozos de este cuadro que se perdieron para siempre. Gracias al uso de la inteligencia artificial, estos investigadores fueron capaces de completar los espacios perdidos de este cuadro y, hoy en día, podemos ver el cuadro completo. Les voy a proponer ahora pasar a un estilo artístico completamente diferente. Hemos visto algunos cuadros. Vamos ahora a escuchar una pieza musical. Como pueden imaginar, esta obra musical se compuso de una forma similar. Las máquinas estuvieron escuchando durante horas diferentes autores y fueron capaces de componer una obra original que, si no lo supiéramos, podríamos confundir con aquella compuesta por un humano. El matemático Alan Turing propuso este test, hoy muy conocido, en el que indicaba que la inteligencia artificial sería capaz de dar un paso significativo, superar el test de Turing, cuando un humano no fuera capaz de distinguir una conversación que mantiene con una persona, con aquella que mantiene con una máquina. Como hemos visto, el test de Turing ha sido superado, sin duda, en la conversación, en la poesía, en la pintura y en la música. Uno podría esperar que la ciencia fuera la última frontera, una actividad tan propiamente humana en la que los ordenadores nunca pudieran hacer una contribución original. Sin embargo, en el año 2018, y este es uno de los artículos que yo creo que deberían estar en nuestros libros de texto, un grupo de científicos de datos, no de químicos, de científicos de datos alemanes, propusieron a las máquinas que sugirieran diferentes rutas sintéticas para la síntesis de diferentes moléculas y, a la vez, a un grupo de expertos en síntesis orgánica que propusieran algunas alternativas. En un test doble ciego, un grupo de expertos fue incapaz de reconocer qué rutas sintéticas habían propuesto las máquinas y cuáles los humanos. Y, de hecho, cuando se llevaron a cabo las propuestas que sugirieron las máquinas, las eficiencias eran mayores, las reacciones más elegantes, se ahorraban muchos pasos de síntesis. Los autores de este trabajo eran tan conscientes de la importancia de este trabajo que escribieron casi en un lenguaje poco común en los artículos científicos y nos hablaban, nos proponían equipar a las máquinas con los medios para que puedan aprender de la rica historia de la química. Qué bonito, ¿eh? Para que las máquinas puedan aprender de la rica historia de la química, para que, de esta forma, nos ayuden en la síntesis química, que será fundamental para resolver los grandes problemas de la humanidad. A esta invitación reaccionaron químicos, científicos de datos de todo el mundo y empezaron a entrenar a las máquinas y hacerles preguntas fundamentales. Obviamente, la primera, como no, la tabla periódica. ¿Cómo ordenar todos los elementos en función de sus propiedades químicas? Obviamente, a la derecha, todos reconoceremos la tabla periódica, la completa, hasta en lo ganesón. Y a la izquierda, la tabla periódica que sugirieron las máquinas en apenas unas horas. Bueno, alguien me podría decir, Javier, eso no es una tabla periódica, eso es un enjambre de moscas, ahí no hay ni orden ni concierto. Échémosle un vistazo más atento. En unas pocas horas, los ordenadores fueron capaces de identificar los halógenos sin ningún problema y ordenarlos como cabría esperar. Identificaron también los alcalinos y nos recordaron que, seguramente, la posición del hidrógeno no corresponde a sus propiedades, sino más bien a su configuración electrónica. Tampoco tuvieron ningún problema para identificar los gases nobles, que sin duda comparten mucha reactividad química, pero hay, el grupo 13, para los que explicamos química inorgánica de segundo. Qué poco tiene que ver el boro con el aluminio, ¿verdad? Con el resto del grupo. Bueno, pues eso es exactamente lo que nos dijeron las máquinas. Por mucho que insistamos que los elementos del mismo grupo comparten propiedades, quizá el boro tiene más propiedades en común con los semimetales que con los elementos de su grupo. Y que los elementos diatómicos homonucleares comparten mucha más química que la que uno podría reconocer al echar un vistazo en esta tabla periódica. Y, por supuesto, una de las propiedades que menos se reconoce en nuestra tabla periódica, la radioactividad. Los ordenadores las pusieron de manifiesto de una forma mucho más clara que en nuestra tabla periódica. No estoy sugiriendo que se cambie la tabla periódica, aunque cada dos semanas recibo un mail sugiriéndome algún cambio en la tabla periódica actual. Pero sí me gustaría compartir con todos ustedes el potencial que nos están mostrando los ordenadores para encontrar patrones ocultos que a veces nos pasan desapercibidos. Pero estoy seguro que si les preguntara qué cuestión, qué curiosidad, qué pregunta les querrían hacer a las máquinas, seguramente que les preguntaríamos sobre el origen de la vida. Y eso es precisamente lo que hicieron un grupo de investigadores polacos hace un par de años un artículo publicado en Science, en el que, de nuevo, entrenando a los ordenadores para descubrir, identificar etapas sencillas, únicas, que nos permitan llegar a partir de esas moléculas sencillas que están en el origen de la vida, que estaban en la sopa prebiótica, pues llegar paso a paso hasta esas moléculas que son los ladrillos de la vida, que contienen grupos polares, que permiten la solubilidad, interacciones por enlaces de hidrógeno. Y finalmente, y no me resisto a compartir esta preciosa imagen en el que los ordenadores han sido capaces de proponer cuáles serían los pasos sencillos que nos permitirían ir de moléculas tan sencillas como el dinitrógeno, el metano o el agua, hasta moléculas tan complejas y tan importantes para la vida como el ácido cítrico, la glicirglicina o el ácido úrico. Pero sin duda, si hay un descubrimiento importante en relación a la inteligencia artificial y la química, la bioquímica, ha sido AlphaFold. Me acuerdo perfectamente que, cuando yo era estudiante, el profesor de bioquímica nos dijo, y creo que además con estas palabras, que era imposible conocer cómo se plegaba una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos. No sé si alguno se acuerda de esta parte, ¿verdad? Conociendo la secuencia de aminoácidos no es posible conocer cómo se va a plegar la proteína. Es que una proteína de tamaño medio tiene 10 elevado a 143 formas diferentes de poder plegarse. Era imposible poder conocerlo. Y durante las últimas décadas, cristalógrafos, gente que trabaja con difracción de rayos X, ahora con microscopía electrónica, han sido capaces de lucidar la estructura tridimensional de unas 170.000 proteínas, que es un trabajo arduo y muy costoso. Pero hoy en día sabemos que existen por lo menos 200 millones de proteínas. Este equipo de Google, de AlphaFold, alimentó una red neuronal profunda con la estructura tridimensional de 170.000 proteínas, y a partir de ahí encontró los patrones que les permiten con enorme exactitud proponer, sugerir, predecir cómo una secuencia de aminoácidos va a plegarse. Y ahí tienen las estructuras predicha y medida en azul y en verde. Es en cuanto a inteligencia artificial, pero ¿y en cuanto a la robótica? Cuando pensamos robótica y el laboratorio, bueno, pues nos viene a la mente algo parecido a esto, un brazo más o menos hábil, capaz de coger un Eppendorf e introducirlo en una centrifugadora. Pero es que la robótica hoy en día no se parece a eso, se parece más bien a esto. Esto es un robot en la Universidad de Liverpool que puede trabajar de forma completamente autónoma, llevar a cabo todas las operaciones básicas de laboratorio de forma independiente. Vemos que está cogiendo muestra, pesando, introduciendo en aquellos equipos, en un cromatógrafo, en un difractómetro que le permite enviar los datos, los resultados de sus experimentos, y puedo decir de sus experimentos porque los realiza la máquina, y en combinación con un ordenador, sugerir nuevos experimentos. Bueno, pues con esta combinación de un robot y un ordenador, estos investigadores de la Universidad de Liverpool publicaron en el 2020 este Nature, en el que se muestra cómo el ordenador y el robot en cuestión de siete días, la línea en rojo, pudieron multiplicar la eficiencia de un catalizador para la evolución de hidrógeno en diez veces, algo que sería un éxito, una tesis doctoral de cuatro años o para un departamento de investigación de un laboratorio. Sin duda, estos últimos avances eran impensables hace unos años, desde luego cuando yo estudiaba, y nada de esto se explica en nuestras clases. Seguramente no hay que explicar esto en detalle, seguramente no hay que cambiar los contenidos, pero sí que nuestros alumnos sean conscientes de cómo está evolucionando su profesión, porque esto es el mundo químico en el que ellos van a desarrollar su trabajo. Normalmente, cuando comento estas cosas, luego en el turno de preguntas me dicen, bueno Javier, ¿y entonces qué nos va a quedar a los químicos? ¿Si los ordenadores pueden diseñar mejores experimentos y llevarlos a cabo de forma más rápida, más segura, más reproducible? Lo que nos queda es hacer las buenas preguntas, liderar en nuestro campo. Y ahí es donde yo creo que el trabajo en química sostenible, el trabajo en utilizar toda la capacidad de la industria química para mejorar el planeta, pues ofrece muchísimas posibilidades. Y esto es a lo que le quiero dedicar ahora algún tiempo, porque me parece también fundamental, tanto en la educación de los químicos del futuro, como incluso en los profesionales de la industria química a día de hoy. Esto ha sido una preocupación mía de varios años. Hace unos cuantos años publiqué con Peter Atkin esta perspectiva en Chemistry International sobre el futuro de la educación química y luego me animé a editar este libro, Chemistry Education, para Wiley. Muchas veces cuando nos preguntan a los químicos cuál es el símbolo de nuestra profesión, pues si yo os lo pregunto, casi seguro que me vais a decir que la tabla periódica. La tabla periódica está en todos nuestros laboratorios, un poco lo que nos define, está en camisetas, en tazas, hoy se ha convertido prácticamente en un icono de la química, por no decir de la ciencia. Pero, y mira que a mí me gusta la tabla periódica, yo creo que no es el mejor símbolo, el mejor icono de la química. Yo creo que lo que mejor representa la química es la flecha. La flecha representa la transformación y eso es precisamente lo que nosotros explicamos a nuestros alumnos y aquí algunos ejemplos de algunas transformaciones tal y como los explicamos. Y seguramente es la forma adecuada porque nos permite entender procesos complejos de forma sencilla. pero cuando esto lo llevamos a la industria química y esta imagen que he utilizado yo para un editorial hace poco, me parece muy potente porque esto es una fotografía a la industria química. Esto es lo que resume, lo que visualiza nuestro trabajo. 1.400 millones de toneladas de derivados del petróleo, más de 500 millones de toneladas de reactivos y 250 millones de toneladas de agua al año. Eso es el volumen de lo que hacemos. Nuestra profesión es en realidad muy sencilla. Consiste en tomar de la tierra recursos naturales de poco valor añadido y transformarlos en productos de gran valor añadido. Por lo tanto, la química es la ciencia y la industria de la transformación. Para poner eso de manifiesto, he cogido un artículo al azar, realmente al azar, de un journal corriente, en el que se muestra una tabla como la que podríamos ver en otros muchos artículos, una condensación de un indol con un aldeído, en este caso ni siquiera está catalizada, y vemos cómo se van cambiando los sustituyentes para mejorar el rendimiento. Eso es como enseñamos y como pensamos la química. Cuanto más selectivo, cuanto más eficiente es la transformación que comentaba antes, mejor trabajo hemos hecho. Eso es lo que queremos, que la flecha esté totalmente desplazada. Y ahora es una forma errónea de pensar. Y es errónea de pensar porque creo que en la química estamos muriendo de éxito. Hacemos química demasiado bien. Química entendida como transformación. Y esto es una proyección de Naciones Unidas sobre el crecimiento de la industria química. Esto son buenas noticias para nuestros estudiantes, que verán cómo el negocio de la química pasa de 3,5 aproximadamente billones de dólares en el año 2019 a 6,6 billones de dólares al final de esta década. Esto son muy buenas noticias para la industria química, pero muy malas para el planeta. Porque la mayoría de los productos que aquí se generan no se reciclan. Y esto lo que me lleva a comentar es que debemos repensar nuestra profesión de una forma fundamental para transitar desde la transformación a la circularidad. Eso fue una invitación que hice a la comunidad química, un artículo que escribí en El País precisamente bajo este título, química circular, en el que podía manifiesto en primer lugar cómo la química es central para permitir una nueva economía circular, que es uno de los grandes objetivos del Next Generation y de los fondos de recuperación, pero también una necesidad para que la industria química sea sostenible. Este fue el tema del editorial que escribí el año pasado para Angeván Tequemí, en el cual repasaba un poco esta idea de A más B para dar C, esta idea extractiva y transformativa de la industria química actual, de la química humana, a una química de la naturaleza que es siempre circular, que no extrae sino que reutiliza. Y esto puede parecer como un ejercicio académico, qué bonito sería, qué poco cuesta dibujarlo en el papel. Pero ahora querría compartir con todos ustedes algunos ejemplos concretos de compañeros que están haciendo posible precisamente esta química circular, porque a la hora de diseñar sus moléculas, sus procesos, piensan desde el principio cómo recuperar y reutilizar los productos. Ese es el cambio de paradigma. No pensar tanto, que sin duda es bueno, en la eficiencia del proceso, sino sobre todo en qué hacer con los productos. Un buen ejemplo es este trabajo de la Universidad de Berkeley, en el que estos autores proponen una nueva familia de termoplásticos, muy difíciles de reciclar en general, pero que contienen lo que ellos llaman enlaces dinámicos, unos enlaces de ketonamina que pueden despolimerizarse con un simple tratamiento con ácido sulfúrico, recuperar de esta manera los monómeros de forma completamente selectiva, como pueden verse en las figuras, y de esta manera generar no plásticos biodegradables, sino plásticos completamente recuperables y reutilizables. De forma similar, y esto es un Nature del año pasado, este grupo de investigadores de la Universidad de Constanza, en Alemania, propusieron una solución realmente elegante para uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, que es el reciclado de polietileno de alta densidad. Y para ello utilizaron, en primer lugar, unos monómeros que provienen de aceites vegetales y de algas, para preparar policarbonatos y poliésteres, que en este caso pueden despolimerizarse con una solbólisis con metanol. De nuevo, este es un ejemplo muy elegante, porque los autores pensaron desde el principio que es muy difícil reciclar una cadena de polietileno que no tiene ningún punto de ruptura para hacer un ataque químico que permita la despolimerización, y diseñaron una nueva familia de compuestos que tienen puntos de ruptura de manera que sean fácilmente recuperables y reutilizables. Quiero ahora comentar, sobre todo para los estudiantes, algunos de los avances que yo veo en química sostenible más atractivos, cosas que ahora están empezando, nuevas investigaciones que pueden darnos resultados totalmente increíbles en los próximos años. En primer lugar, y de nuevo insistiendo en esta idea de comunicar lo que estamos haciendo en la química, en este caso contra el cambio climático, pues voy a poner algunos ejemplos de cosas que podemos hacer ahora con CO2, un gas que sin duda es un problema, pero que puede, que de hecho ya está transformándose en materia prima. Y voy a destacar solo un ejemplo de electroreducción, de la utilización de corriente eléctrica para la transformación de CO2, en este caso de etileno, sería una forma de fijar CO2 en plásticos y sustituir el petróleo por el CO2 para generar una nueva familia de plásticos. Estos autores publicaron en Science hace muy poquito, unos autores de la Universidad de Illinois, un nuevo electrodo que separa el cobre donde se produce la electroreducción de CO2, en este caso etileno, de la disolución de potasa, donde el CO2 se convertiría en carbonato. De esta manera, y ya hace el año siguiente en Nature publicaron eficiencias del 70% en la transformación de CO2 a etileno. Yo sé que esto es fácil decirlo, pero imaginaros qué le pasa al etileno si le ponemos una llama, o sea, cuál es la termodinámica de transformación de etileno a CO2, hay que ponerlo un poquito en contexto. Bueno, pues esta gente con una eficiencia del 70% que se mantiene durante 190 horas es capaz de transformar CO2, generar el fondo del potencial donde está eso, hasta etileno de forma completamente selectiva, en este caso gracias a unos cationes alilpiridonio que estabiliza la quimisorción de CO sobre el cobre. Pero es que el año pasado, estos autores publicaron esta misma reacción mediante un polímero que contiene estos grupos poliamina, esta reacción con conversiones de casi el 90%, transformar CO2 a etileno de forma selectiva, solo con corriente eléctrica y con una eficiencia del 90%. Parece magia. Parece magia cuando uno piensa qué le ocurre al etileno cuando la acercamos a una llama. Pero si hay una parte de la química que realmente nos inspira, porque nos recuerda a la fotosíntesis, es la transformación del CO2 directamente con luz solar, sin corriente eléctrica. Y aquí voy a poner un ejemplo y creo que es mejor verlo con un vídeo que con datos en este caso. Estos son unos investigadores de Corea del Sur, de Panasonic, que con este fotoelectrodo son capaces de transformar una disolución de CO2 en una disolución de ácido fórmico. Pero claro, hacer ácido fórmico no parece tan complicado, no parece muy complicado. Bueno, pues de nuevo, este artículo que os voy a comentar, es el último que comento en transformación de CO2, de nuevo, hay que leérselo varias veces para creérselo, porque esta gente es capaz de transformar CO2 y agua en metilglioxal, una molécula con 3 carbonos y 2 oxígenos que si uno se pone a sintetizarla en el laboratorio le va a llevar varios pasos, sobre todo con eficiencias casi del 100%. Y no solo eso, también puede hacer 2,3 furanodiol. Imaginar la complejidad química de síntesis para pasar de CO2 a esta molécula, este anillo de 5. Y no me resisto a poner el ciclo catalítico que proponen estos autores, porque es un ejemplo precioso, de química circular. Empieza aquí a la izquierda, el hidruro que está sobre el electrodo de fosfuro de níquel, coge una molécula de CO2 para formar el formato, una molécula de agua, formaldehido, otra molécula de CO2, caldehido, otra molécula de CO2, gliceraldehido, sale una molécula de agua y pum, ya tiene el metilglioxal selectivo. Y luego una serie de equilibrios, una ciclación, 2,3 furanodiol. Increíble, increíble, que vayan entrando moléculas de CO2 y de agua y se vayan obteniendo moléculas tan complejas. Uno podría decir, bueno, Javier, claro, nos estás contando cosas de ciencia ficción, con rendimientos del 1%, que no... bueno, esto está lejísimo de poderse aplicar. Bueno, pues esta gente vende estos productos a precio de mercado. Y ha creado una empresa, una startup, que vende estos productos y algún otro y compite a precio de mercado con estos productos obtenidos de derivados del petróleo. Esto ya son palabras mayores. Esto no estamos hablando del futuro, sino que estamos hablando realmente del presente. Y esto me sirve para conectar un poco con la historia que quería contaros de mi propia empresa y de por qué decidí un día combinar, compaginar mi actividad académica e investigadora con mi trabajo como emprendedor y comercializar mi tecnología. Yo cuando llegué a MIT jamás pensé crear una empresa. Jamás. Pero allí me resulta natural. Vi personas, chavales más jóvenes que yo, que lo estaban haciendo y diría que como San Pablo cuando se le cayeron las escamas de los ojos, de repente vi a un chaval que se llevaba unas muestras del laboratorio al hospital y que era para ayudar a unos enfermos que tenían diabetes. Y dije, ah mira, si es que la ciencia va de eso. De hacer cosas aquí en el laboratorio para que las personas vivan mejor. Y allí pues trabajé durante mucho tiempo. Estuve, hice un postdoc muy inusual porque me fui de MIT sin ningún paper. Pero con una patente y una pequeña, una semilla de empresa. De forma muy breve voy a contaros un poco en qué consiste la tecnología de mi empresa. Los catalizadores heterogéneos, fundamentalmente ceolitas, tienen unos poros muy estrechos que permiten la entrada y transformación de moléculas como estos hidrocarburos en la transformación hacia moléculas más ligeras. El problema, y esto lo conocemos bien, es que el crudo y también la biomasa contienen moléculas muy complejas que no caben dentro de la porosidad de muchos catalizadores heterogéneos. Y nosotros hemos aplicado nanotecnología para incorporar porosidad adicional, mesoporos, que actúan como verdaderas autopistas moleculares. De manera que incluso las moléculas más voluminosas, los biopolímeros, los hidrocarburos más ramificados, pueden entrar en el interior de estos catalizadores heterogéneos, llegar a los sitios activos y transformarse. Eso era una película de Walt Disney, una simulación. Estos son datos reales. Esto es la estructura cristalina y esta autopista molecular que os comentaba anteriormente de una ceolita tipo FAU-Hasita, datos que se han obtenido mediante microscopía electrónica y difracción de electrones. Por primera vez con resolución atómica podemos ver esta arquitectura que permite el acceso de los hidrocarburos hasta el interior. Allí en MIT tenía todos los recursos, toda la comodidad, todo lo que podría desear, pero yo quería ver si esa empresa, si esa idea tenía algún viso de éxito. Y empaqueté todo, me fui de Boston a Oklahoma y no a cualquier Oklahoma, a esta Oklahoma. Esto es el laboratorio que encontramos allí. Esto es Hochalita, en Bartesville, Oklahoma. El Starbucks más cercano está a dos horas, para que os hagáis una idea. Esto es como encontramos en el laboratorio la primera vez. Aún no me podría preguntar, bueno, ¿y por qué Oklahoma? Bueno, pues esta es la respuesta. Oklahoma por ese hombre, por Marvin Johnson. Este jubilado tenía 250 patentes a su nombre. Y cuando le propuse trabajar con él porque ya se había jubilado y ver si podíamos montar algo, me dijo inmediatamente que sí. Los dos estuvimos pasando frío y calor allí y sin cobrar nada, pero entusiasmados por ver si realmente aquellos descubrimientos tenían visos de éxito. Y todo ese trabajo es el que nos permitió levantar mucho dinero, volver a empaquetar, en este caso a New Jersey, a Princeton, donde construí un laboratorio ya mucho más digno. Eso también tengo que decir que fue el día de la inauguración. Luego ya sabéis cómo son los laboratorios cuando pasan cuatro días. Y la planta piloto donde finalmente pudimos generar suficiente catalizador para convencer a una de las grandes multinacionales, GRACE, para producir las 50 toneladas diarias que se necesitan de catalizador de craqueo catalítico para alimentar una refinería de tamaño medio. Y claro, pues ya que teníamos catalizador, pues vamos a alimentar a la más grande de Estados Unidos. Y estos son datos reales y no creo que muchas veces veáis datos de refinería porque normalmente esto no se comparte. Pero la refinería de Motiva, en Alex Spring, pues nos permitió publicar estos datos y como podéis ver, aquellos porcentajes que nosotros predecíamos, una reducción sobre todo muy importante en el coque, el coque que da luego lugar a CO2 y a la desactivación del catalizador y mejoras en olefinas y en combustibles líquidos, pues eran muy notables. Estos datos se concretaron, parece que los porcentajes no son muy grandes, pero bueno, cuando se pone en millones de dólares al año, pues ya se ve el impacto de lo que estamos comentando. Y sobre todo a mí lo que más me satisface es que mi tecnología permite reducir de forma muy significativa las emisiones de CO2. Y es que la refinería es una de las principales fuentes estacionarias de CO2 del mundo. Y lo es porque, como podéis ver ahí, el catalizador se desactiva por formación de coque muy rápidamente y para eliminar ese coque, pues lo que se hace es llevarlo al regenerador, quemarlo, reactivarlo y en ese proceso de quemado, pues se genera muchísimo CO2. Gracias a estas autopistas moleculares, los catalizadores se desactivan mucho menos, producen mucho menos coque, entre el 5 y el 10% menos, y eso es un ahorro de 1,2 millones de toneladas de CO2 al año. Muy, muy significativo. A mitad de 2019, nuestro socio, Grace, nos hizo una oferta de compra. Yo, obviamente, como fundador, jamás quería vender. Esto es una cosa que nos pasa a todos. Nuestra empresa va fenomenal. Todo el mundo nos dice que es momento de vender y pues yo no quería ni bien ni mal. Pero, gracias a Dios, pues no tenía que decidir. O bueno, mi opinión contaba poco. Y entonces, en junio de 2019, se vendió a Grace. Lo digo por contexto, por si no lo recordáis, pocos meses después, el precio del barril de crudo llegó a menos 10 dólares por barril. Pagaban para mantener el crudo en los barcos. Entonces, no era el mejor momento. Yo creo que ya acertamos o acertaron. Y hoy en día, esta empresa, Grace, comercializa nuestra tecnología por todo el mundo. Y esto me trae a una reflexión que quiero compartir, sobre todo con los estudiantes que hay aquí, ¿verdad? Porque os decía antes que nunca hemos tenido un tiempo en el que los descubrimientos hayan sido mayores o hasta el punto de que nos parecen ciencia ficción. A mí que podamos hacer etileno a partir de CO2 con esas eficiencias me parece increíble. Pero también tenemos unos retos enormes. Y además, esa brecha entre la investigación y la aplicación cada vez va creciendo. Y estoy convencido que los investigadores que se atrevan a emprender, los jóvenes emprendedores, científicos emprendedores, aquellos que den algún paso mediante la generación de una patente o la licencia de una tecnología, o la creación de una empresa, van a ser los agentes transformadores del siglo XXI. Porque no solamente nos van a dar las soluciones que tanto necesitamos, sino también nos las van a acercar al mercado. Este ha sido el tema de una reciente entrevista que me hizo Nature a principios de febrero de este año, en el que precisamente hablaba de eso. Y os invito a aquellos que os apetezca leer más sobre esta historia y sobre la posibilidad de combinar una carrera en la industria y en la academia. Yo estoy convencido que haber decidido ser emprendedor me ha hecho mejor profesor y mejor investigador, porque me ha permitido ver una parte de la industria que de otra forma no conocería. Y acercarme a un mundo diferente en el que el escalado, la toxicidad de los compuestos y las condiciones laborales de los trabajadores son importantes. Me ha permitido ver una parte de la química que yo no conocía. Yo sé que cuando digo la palabra emprendedor, sobre todo una facultad de químicas, pues a la mayoría de personas la palabra emprendedor le sugiere algo como este, como Kevin Rose, sobre todo esta portada de Business Week. Este chaval, por supuesto, hombre, americano y joven, ha ganado 60 millones en 18 meses. Porque parece que la definición de emprendedor tiene que ser alguien que gana mucho dinero en tiempo muy corto. A mí me gustaría que salierais de esta conferencia con una idea diferente. A mí me gustaría que los emprendedores del futuro fueran científicos. Porque estas personas nos van a solucionar los problemas que necesitamos. No necesitamos emprendedores que nos creen más aplicaciones para el móvil o más páginas web. Necesitamos emprendedores y emprendedoras que solucionen los grandes problemas de nuestro tiempo. Vejez, como María Blasco, pero también cambio climático, resistencia a antibióticos. No será por falta de problemas. Si alguien quiere saber más de esto, uno de los recursos, de nuevo, que a mí más me gustan, esto es una serie de podcasts que hizo Nature el año pasado. Creo que es el mejor material que hay hoy en día para emprender desde la academia. Una serie de ocho entrevistas a emprendedores, a científicos, a inversores, gente que trabaja en la industria. Y aquí os dejo un poco la referencia por si queréis leer más sobre el negocio de la ciencia, cómo transferir tecnología del laboratorio al mercado. Y también, ya que estamos aquí, pues hablamos de mi libro. Este libro, Chemist Entrepreneurship, que es el primer libro que creo que está dedicado precisamente a eso, a cómo emprender desde la química, que es mucho más difícil que emprender en Internet. Por el tiempo que se necesita para escalar la tecnología, por el dinero que hace falta, por la volatilidad de precios, por los cambios de regulación, no es un sector fácil. Emprender en química es difícil y por eso decidí escribir este libro para ayudar a los jóvenes o a cualquier persona que quiera poner su inteligencia y su talento al servicio de los demás, creando empresas, patentes o tecnologías que nos ayuden a todos. Y con eso en mente, lo comentaban antes en mi introducción, de esto me siento especialmente orgulloso, creé un programa en España hace ahora ocho años que se llama Celera, que es el programa que a mí me hubiera gustado tener cuando me fui a Estados Unidos. Un programa que da recursos, que da formación, talleres, oportunidades a uno de los mejores jóvenes que tenemos en nuestro país. Todos los años seleccionamos 10 jóvenes extraordinarios y les damos cantidad de oportunidades de forma completamente gratuita. y llevamos ya 8 años y estos son los 80 jóvenes que están haciendo cosas realmente extraordinarias. Para poneros un ejemplo de lo que pasa cuando uno apuesta por gente joven que merece la pena, una semana antes de la declaración de estado de alerta, de alarma, uno de los jóvenes de este programa me llama y me dice, Javier, nos vamos a quedar sin respiradores en España. Y digo, ¿cómo que respiradores? ¿Y eso qué es? Y dice, sí, mira, esto que está pasando en China, al final cuando la gente se pone muy malita, pues tienen problemas para respirar y en los hospitales hay unos equipos que se llaman respiradores que ayudan a que la gente pueda respirar, ¿verdad? Esto ahora lo sabemos todos. Pero vivimos unas semanas muy difíciles en el marzo del 2020, en abril, porque efectivamente lo que me dijo este chaval era completamente cierto. Nos pusimos a trabajar, conseguimos algo de dinero, equipos, un espacio y formamos un pequeño grupo de trabajo. Ahí veis la primera versión de nuestro respirador. Aquí veis ya el respirador finalizado, un respirador, el primero, que fue aprobado por las autoridades españolas para su uso compasivo en enfermos de COVID. Y lo que es increíble es la fecha que aparece ahí arriba. Ya el 10 de abril, un mes, este respirador estaba siendo entregado en hospitales públicos de Madrid. Es decir, en un mes estos jóvenes diseñaron, escalaron, fabricaron y distribuyeron estos respiradores. Increíble. Jamás podría haber soñado que cuando cree, acelera, este tipo de cosas iban a pasar. Y es más, como ya en España los respiradores dejaron de ser un problema, pues los donamos a América Latina. Aquí está el canciller, el ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador, recibiendo los respiradores en un vuelo fletado por Iberia. Y aquí está el presidente Vizcarra. Bueno, en Perú ya han cambiado de presidente dos veces desde este vídeo. El presidente Vizcarra recibiendo el respirador allí, ¿verdad? En Lima, que nosotros les enseñábamos. Un poco para compartir las lecciones y también para compartir con mis colegas químicos lo que me inspira, mis referentes y mis mentores. Escribí este artículo, Standing on the Shoulders of Jägens, como tus mentores y tus referentes pueden dar forma a tu carrera, para reflexionar, algo que todos sabemos muy bien, que hay personas que nos cambian la vida, que hay personas que son fundamentales en nuestro desarrollo personal y profesional y que gastamos, invertimos muy poco tiempo en elegirlos. Ánimo a la gente a que lea más biografías, por ejemplo, y que conozca personas que le pueden ayudar a crecer. Y cuento la historia de dos de mis héroes. Ahí está a la izquierda, muy joven, Ernst Cohen. Ernst Cohen fue el tercer presidente de la UPAC. Él fue el responsable de que finalmente Alemania pudiera entrar en la UPAC. y además no se lo pusieron fácil porque el presidente de la delegación alemana de la UPAC era Fritz Haber. Fritz Haber es el padre de la guerra química y mató, su trabajo hizo que muriera mucha gente. Y Fritz Haber finalmente entró en la UPAC y Alemania gracias al trabajo de Ernst Cohen, que murió en los campos de Auschwitz. Y el otro es Enrique Moles, es el padre de la química moderna en nuestro país, vicepresidente de la UPAC, una persona extremadamente comprometida con su país, que volvió del exilio, que fue encarcelado inmediatamente. Bueno, dos historias increíbles, yo os animo también a eso, a que leáis biografías de gente en vuestro campo. Bueno, y finalmente, algo sobre la UPAC. Algo sobre la UPAC. Yo sé que cuando yo digo la palabra UPAC, lo que os viene a la cabeza es algo como esto. ¡Qué pesadilla! Cuando nuestros jóvenes escuchan UPAC por primera vez es para darles el tostón de la nomenclatura química y probablemente no sea la mejor presentación de nuestra ciencia, ¿verdad? Otras ciencias como la biología, sobre todo cuando es exploración, cuando es zoología, botánica, pues tiene una carta de presentación mejor. Nosotros empezamos bien duros ahí con la nomenclatura, con las valencias, con la tabla periódica. Y mi objetivo hoy es que os vayáis con una imagen diferente de la UPAC. Y he decidido compartir esta imagen con vosotros, que esta sea la imagen que quería compartir con todos vosotros de la UPAC. Y esta es la razón por la que desde hace 16 años trabajo como voluntario en esta organización. Porque estas personas no solamente son mis amigos, sino que son gente a la que admiro profundamente. Son personas que de forma voluntaria y altruista trabajan de forma increíble para que todos tengamos, pues eso, los datos, las recomendaciones, los métodos de medida, los pesos atómicos, las constantes cinéticas y termodinámicas que necesitamos en el laboratorio. Y es que cuando abrimos un handbook o un atlas o lo que sea y vemos esos datos, pues bueno, esos datos no están ahí porque son verdad revelada, sino porque hay personas voluntarios que entran al laboratorio y miden todas esas constantes y nos las dan de forma gratuita. Además, la UPAC ha sido también responsable de lo que yo creo que es la mayor contribución de la química en el siglo XX y eso es darnos un lenguaje propio. He intentado en una gráfica, y aquí me perdonarán los especialistas en historia de la química porque está como necesariamente resumido, pero sí que me gustaría mostraros un hecho que a veces no tenemos en cuenta. Si situamos el comienzo de la química a finales del XVIII, por ejemplo, con el tratado de química elemental de Lavoisier, durante todo este tiempo que marco en azul, es decir, hasta bien entrado el siglo XX, nuestra ciencia, que durante esos años dio grandes hitos como por ejemplo la tabla periódica, la fijación del nitrógeno o la creación de toda una industria química, no tenía un lenguaje común. La mayoría del tiempo que la química ha existido no tenía un lenguaje. ¿Podéis imaginaros cómo serían las matemáticas si los matemáticos no hablaran en el mismo lenguaje? Esta imagen que aparece aquí, que sé que está muy pequeñito, pero bueno, es una tabla muy famosa de que culé con las 16 formas distintas de nombrar el ácido acético. Así no se podía trabajar y así no podía desarrollarse la industria química y por eso el habernos dado un lenguaje universal es muy importante. Esta conferencia la estoy dando en castellano, pero si la diera en cualquier otro idioma todos vosotros podríais reconocer las moléculas que aparecen ahí y es que el idioma de las cosas lo reconocemos independientemente de cuál sea nuestra lengua materna. Y en un esfuerzo, porque la IUPAC sea realmente una organización global, estamos no solo traduciendo sino aprobando las traducciones de los principales textos de la IUPAC a muchas lenguas de todo el mundo y me hace mucha ilusión poder compartir con todos vosotros, aquí no lo veis bien, pero luego os voy a entregar unos ejemplares. Estos son los documentos de la nomenclatura química orgánica e inorgánica en gallego. La primera vez que la IUPAC aprueba la traducción de sus textos más importantes en gallego, también lo están en otras lenguas del Estado español y lo estamos haciendo en las principales lenguas de todo el mundo, porque si queremos que la IUPAC sea una organización global e internacional e inclusiva, tiene que hablar todas las lenguas. Os invito, sin duda, a que visitéis nuestra página web, iupac.org y os voy a contar algunas de las cosas maravillosas que hacemos, porque a mí me la han preguntado la comida y así con imágenes es más claro. Mira, hacemos cosas preciosas, como el año internacional de la tabla periódica. ¿Os acordáis que hubo un año internacional de la tabla periódica? Pues alguien tuvo que organizarlo y eso fue la IUPAC y fue mucho trabajo. Pero mira, uno de vez en cuando recibe fotos como esta, porque es fácil promover la ciencia en España o en Europa o en Estados Unidos, pero en algunas partes del mundo es mucho más difícil. Y aquí vemos algunas mujeres en Nigeria, al lado de una tabla periódica, que si bien no está perfecta, no tendría algún reparo con esa tabla periódica, sin embargo, la imagen es preciosa. Organizamos también grandes congresos, como el Congreso Mundial de Química. Este fue el congreso que celebramos durante nuestro centenario. Publicamos muchísimo todos esos datos que os comentaba antes, pues los ponemos a disposición de toda la comunidad científica y hemos hecho un trabajo enorme para poner de forma completamente gratuita toda la información que ha generado la IUPAC en Internet para todo el mundo. De manera que si alguno tiene alguna duda sobre cualquier término, y claro, yo tenía que elegir quiralidad, todo es un término que nos gusta, pues si tenéis dudas sobre algún término químico, no hay más que entrar en esta página web, poner esa palabra, y ahí tenéis la definición oficial de la IUPAC con sus referencias, con sus unidades en caso de que las tenga, y todo esto lo estamos haciendo de forma completamente gratuita, con más de 7.000 términos. Durante los meses de la pandemia hemos trabajado también muchísimo para explicar el qué y el porqué de la enfermedad y intentar evitar esa segunda pandemia de la falta de información. A veces se nos olvida, pero hace unos 150 años que sabemos que las enfermedades infecciosas las causan los microbios, los gérmenes. Es increíble, no nos damos cuenta, pero cuando nos ha enfermado un virus no hemos dudado ni un segundo cuál era la solución, y la solución era la ciencia. Cuando no sabíamos que los gérmenes eran el origen de las enfermedades infecciosas, hacíamos todo tipo de cosas, y de eso hace 150 años. Y toda esta información está disponible en internet de forma gratuita. Además hemos hecho un proyecto precioso para dar voz a los jóvenes de todo el mundo, se llama Clean Voices, y lo hemos puesto en la página de la IUPAC para que tenga la máxima visibilidad. Y estos son vídeos que pueden subir jóvenes de todo el mundo en los que nos cuenten sus proyectos en que están trabajando, su investigación, pero también sus problemas, por qué no pueden desarrollar su carrera profesional en sus países, o proyectos para impulsar a jóvenes en todo el mundo. También hemos hecho el año internacional de la tabla periódica, pero continúa incluso ahora esta competición mundial sobre tabla periódica, el Periodic Table Challenge, que está en seis idiomas y que permite demostrar a todo el mundo todo lo que sabes de la tabla periódica. Y una iniciativa realmente preciosa, el Global Women Breakfast, que coincide con el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y es un desayuno, bueno, más que uno, 400, porque eso es el número de eventos que se organizaron hace unos días para celebrar las contribuciones de las mujeres en la química, pero también para demandar, exigir y proponer soluciones para que puedan desarrollar su profesión, su pasión, y también alcanzar las posiciones de liderazgo. Cada año seleccionamos diez tecnologías químicas que pensamos que van a cambiar el mundo, diez tecnologías que este año son las que aparece aquí y que ha destacado, pues también hace cuestión de un mes, Nature Chemistry, y nuestra idea es precisamente contarle al mundo cómo la química puede construir un mundo mejor. Pero quizá el reto más ambicioso que me permite conectar con el principio de mi conferencia es precisamente crear una nueva nomenclatura química, una nomenclatura química para las máquinas, para que las máquinas puedan minar los artículos científicos, entender lo que hacemos y ayudarnos a hacer nuevos descubrimientos. Y para eso hemos creado, estamos creando INCHIN, International Chemical Identifier, que es una serie de números y letras, obviamente eso no hay que aprendérselo, como le digo a mis alumnos, eso no hay que aprendérselo, son una serie de números y letras, que es el lenguaje químico de las máquinas, es la forma que tienen las máquinas de conocer cuál es la composición, el enlace y la estructura tridimensional de cualquier molécula. A esto le hemos dedicado nuestro congreso mundial el año pasado y me gustaría terminar con esta reflexión, que es precisamente la tecnología, la química, la unión de la inteligencia artificial con el descubrimiento químico, lo que nos va a permitir ver el cuadro completo y generar una química mucho más sostenible, una química que nos permita seguir creciendo sin poner en riesgo la salud del planeta. Y es que yo creo que el mayor reto de la química para las próximas décadas es desacoplar crecimiento económico de impacto medioambiental. Hay una química más allá de la capa de Valencia, eso no quiere decir que uno no tenga que saber química, hay que saber mucha química, pero va mucho más allá de lo que aprendemos en las aulas. Y yo os invito a todos a hacer dos cosas, a mirar profundo y a mirar amplio, es decir, a utilizar el microscopio para saber cada vez más sobre los conceptos que os enseñamos en clase. Es decir, yo no estoy proponiendo que se incluyan nuevos contenidos para bajar las competencias o las habilidades de los jóvenes, no. Cada vez va a ser más necesario conocer más y mejor la química fundamental, pero a la vez mirar también por el telescopio, es decir, tener esa visión amplia, no conformarnos con lo que aprendemos en clase, sino leer en Nature y en Science, como he hecho yo, para ver qué está pasando, estar atento a las noticias y tener siempre un ojo en la frontera de nuestra profesión. Con eso, de nuevo, feliz cumpleaños a esta facultad. No siempre se celebran 100 años y muchas gracias por la oportunidad. ¡Aplausos! 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 Voy a hacer el regalito ahora ¡Aplausos! ¡Aplausos! bien, Pilar. Bueno, voy a hacer un par de regalos, pero este creo que os va a gustar especialmente. Muchísimas gracias, Javier. Nada, un placer, un placer. Muchísimas gracias por tu fantástica conferencia sobre el futuro de la química, sobre tu visión positiva y porque también nos has informado muy bien de todas las cuestiones que... Puedes romper el papel, porque puse yo el celo y lo puse por todos los lados. O sea que te ayudo. Bueno, una tabla periódica no podría ser de otra manera. La tabla periódica de la IUPAC. Muchísimas gracias. Voy a subirla que he visto que se había desmontado un poco. Muy bien. Y luego, como os prometí, también, y espero que esto a mí me hace mucha ilusión porque es la primera vez, aquí están la nomenclatura de química orgánica e inorgánica de la IUPAC traducidos al gallego. Muchísimas gracias. Te ayudo, abro yo uno. Eso es más rápido. Hemos puesto la mesa bonita. Sí. Bueno, pues aquí están. Los colocaremos, por supuesto, en un lugar de... Sí. Pero es que tenemos aquí todos los papeles. Ahí también los papeles. Tenemos todos los papeles ahí. Pues es que como vienen en el avión, vete tú a saber cómo están. Muy bien. Y si me permites, Pilar, quería hacer una declaración. Ya para terminar, pero esto para mí es importante. Ayer, 24 de febrero de 2022, fue uno de los momentos más tristes de la historia reciente de Europa. Esta mañana nos hemos levantado, estremecidos por el rugido y la barbarie de la guerra que arrasa y avanza sin dar cuartel y sin respetar fronteras. La violencia y el odio vuelven a ocupar territorios inimaginables para todos aquellos que creíamos, que crecimos convencidos de que nunca veríamos la guerra de nuevo en el corazón de Europa. La ciencia, la cooperación internacional y todo lo bueno que nos hace humanos deben prevalecer en esta hora aciaga en la que parece que la sin razón y la fuerza bruta triunfan y se extienden con violencia y sin control. Hoy más que nunca, la química debe ser un instrumento de y para la paz. Por eso, todos los químicos debemos comprometernos y trabajar para que la razón triunfe sobre la barbarie. La universidad es el templo de la sabiduría, la casa del conocimiento y del intercambio de ideas. Por eso, hoy aquí quiero manifestar mi compromiso por y para la construcción de puentes entre químicos de todo el mundo para recuperar cuanto antes la paz. Las organizaciones científicas internacionales podemos y debemos jugar un papel importante para la cooperación y el diálogo para ayudar a vencer los grandes retos a los que nos enfrentamos y acabar con la ignorancia y toda forma de violencia. La IUPAC ha sido durante más de 100 años la casa común de todos los químicos del mundo. Durante todos estos años hemos trabajado para mejorar la calidad de vida de las personas, favorecer la educación y la investigación químicas y la creación de empleo de calidad y riqueza en la industria. Ahora más que nunca la IUPAC debe cumplir su misión, esto es, el uso de la química para el beneficio de la humanidad y del planeta. Hoy mis pensamientos están con las víctimas de esta guerra que nos recuerda que nunca debemos rendirnos en la lucha contra la paz. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. por la conferencia y también por esta declaración yo creo que además la compartimos la compartimos todos. Son días tristes. Pocos imaginábamos que una pandemia pudiese para realizar el mundo y cuando estábamos saliendo de la pandemia pocos imaginábamos que en Europa íbamos tener que asistir a una guerra. A mí en esta pandemia me ha llegado unas cosas que figura un poquito que a lo mejor muchos habéis recibido pero que me parece brillante una frase de Eliana que nos dice a guerra es un lugar donde xovens que no se coñecen y no se odian se matan entre sí vamos a producirlo gallo de tuveos. Por decisión de bellos que se coñecen se odian pero no se odian. A ver si os xovens pues es pode más que os bellos también en esta situación. Brata de verdad por todos por la presencia y por esa detолько que todos nos sentimos. Y a continuación tengo a palabra Tamma perdón el presidente del presidente de la playa 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 que se la explica a todos los que se acercan a 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 la playa La Universidad de la Universidad de la Universidad de Calibertad, profesoras y profesores de esta magnífica Universidad de Calibertado, señoras y señores, para este decano de la Universidad de Calibertad, es un honor estaros aquí en este acto donde se quemó el moderación de la creación de esta facultad. La influencia de esta, la industria química galega, es fundamental. No se puede hablar de esta facultad, ya que fue inera donde se formaron la mayor parte de los químicos en toda Galicia. Todas estas personas fixeron de química una forma de entender a vida y de andar por ella. Esta facultad no solo formó excelentes docentes e investigadores, sino también excelentes profesionais que decidieron exercer a profesión química en las empresas tanto en Galicia como en el resto de España. En las cuatro provincias galegas hay empresas del sector químico fundadas por personas que se formaron en estas facultades y que llevaron sus productos por toda España y geografía nacional e internacional. Otras personas no crearon empresas, pero sí entraron a traballar como químicos e químicas levando a cabo un moi digno traballo e chegando por eso a dirigir empresas ou plantas de producción. Moitos deles e delas crearon novos productos e axudaron a fabricálos para que hoxe podan ser utilizados por las personas, no solo en España, sino también fuera de ella. En fin, esta facultade que este ano conmemora o centenario de su creación e é o eixo central da química feita en Galicia, para Galicia, por galegos e galegas e para os galegos e galegas, contribuindo ao crecemento da química e da industria química desta fermosa terra. Para o Colegio de Químicos de Galicia, para o Colegio Oficial de Químicos de Galicia, que teño honor de presidir e de representar neste acto, esta facultade é o noso Santo Santorum, xa que está moi unida a xeración tanto da Asociación de Químicos de Galicia como ao Colegio Oficial de Químicos de Galicia. Pois foi nela, nesta facultad, e por químicos que estaban a traballar nela, os que fundaron a agrupación galega da Anque, alá por o ano 1946, sendo o profesor Don Ignacio Ribas Marqués o seu primeiro presidente. Posteriormente, en abril de 1952, vai facer este ano 70 anos, estes químicos crearon o que hoxe é o Colegio Oficial de Químicos de Galicia, e a actual Asociación de Químicos de Galicia. O Colegio que aglutina a imensa maioria dos profesionales de químicos e químicas que traballan e están a traballar na industria química de Galicia, creando empresas e dando músculo a esta industria en Galicia. Dizía Ortega Gasset, xa que o noso destino e o futuro non podemos esquecer o pasado. Por iso, esta facultad está no noso corazón de moitos químicos e químicas que exercemos esta profesión nas moitas empresas que hai en Galicia e tamén en España. Por iso, tamén o colegio non esquece que nesta facultad naceron os eventos que forman parte do noso património inmaterial. Pois foi nesta facultad onde se celebrou o noso primeiro encontro galego-portuguel de química, que naceu coa intención de poñer en contacto aos investigadores noveles naquel momento desta única facultade, coa de norte de Portugal. E agora xa é un congreso internacional que, mantendo o mismo espírito, este ano vai celebrar a súa vigésima sexta edición precisamente nesta facultade, coa presencia do Premio Nobel o profesor Stalin Wittingham. Nesta facultade fixose tamén a primeira Olimpiada Galega de Química, alá polos anos 80, que este ano celebrará tamén aquí a trigésimo novena edición, que logo foi o embrión da primeira Olimpiada Nacional de Química, cuxa trigésimo sexta edición tamén celebraremos nesta facultade no mes de maio. Para o Colegio Oficial de Químicos de Galicia estar nesta facultade e volver á súa casa. E non quero finalizar sen agradecer a esta facultade o que fixo por o Colegio de Químicos de Galicia. Sen agradecer tamén ao claustro desta facultade a súa dedicación e esforzo na formación de todos os que pasamos por ela e están a formarse nela. E finalmente non quero olvidar nin os profesores que hoxe non están aquí e os que non poden estar aquí. Moitas gracias a vostedes, moitas gracias a estes profesores e profesoras que non poden estar aquí, porque xa nos abandonaron, pero que sepan que están non nos os recordo. Moitas gracias e feliz cumpleaños. Moitas gracias, presidente. Tengo a palabra a decana desta facultade de clínica, profesora Bermejo. Moitas gracias, señor rector, señor decana do Podercio Oficial de Químicos de Galicia, señor presidente de la Academia Gálega de Ciencias, señor Javier García, presidente de la EFAP. Moitas gracias por a súa interesante conferencia. Compañeros decanos e decanas de outras facultades de Ciencias, profesores, personal de Administración e Servicios, antigos profesores, alumnos. Gracias pola vosa presencia en este acto. Agradezco sinceramente esta presencia porque evidentemente tratase dunha celebración moi importante para a nosa facultade, os cien anos de estudios de química. Ainda que as orixes da química como disciplina teñen por suposto máis de cien anos de antigüedade, e nas universidades europeas comenzaron a desenvolverse a final do século XVIII, non sucedeu o mesmo nas universidades españolas, nas que se producí cun importante atraso duns cincuenta anos. A mediados do século XIX, no ano 1845, o chamado Plan Pidal impulsou a creación dos estudios de ciencias como unha sección da facultade de filosofía. Pouco despois, no ano 1857, coa chamada Lei Moyano, créase a facultade de ciencias na Universidade de Santiago, facultade que é suprimida dez anos despois, no ano 77, e non é, ata o ano 1922, na que se volve a crear a facultade de ciencias. Créase cunha única sección, a sección de química, e establecese o primeiro plan de estudos de química, plan que tiña unha adoración de 4 anos como plan actual. Con anterioridade a este ano, os estudios relacionados coa química estaban limitados, na Universidade de Santiago, as materias de química que se impartían nos cursos preparatorios de medicina e de farmacia. A creación das outras seccións da facultade de ciencias foi bastante posterior, casi 40 anos despois. A seguinte sección en crearse foi a sección de matemáticas, no curso 57-58, a de bioloxía, no 66-67, e a de física, no 76-77. A facultade de ciencias funcionou con estas 4 seccións hasta ano 1977, no que se publica orden ministerial pola que se divide a facultade de ciencias da Universidade de Santiago nas facultades de química, na facultade de bioloxía e na facultade de matemáticas. Na mesma orden estableciase que a actual sección de física debería permanecer adscrita polo momento a facultade de química ata tanto se xa solicitada pola Universidade de Santiago a súa conversión en facultade en consideración ao ciclo de ensinos impartidos. No ano 1981 crease a facultade de física que inicialmente permanece tamén no mesmo edificio. Pouco despois produce esa separación física das 4 facultades. A facultade de bioloxía trasladou xa novo edificio no ano 82, a de matemáticas no ano seguinte e a de física no ano 1986. A facultade de química seguiu impartindo os estudios correspondentes á licenciatura de química realizándose, como elóxico, varias modificacións ao longo do século XX. Ata o ano 95, o plan de estudios da licenciatura en química, chamado Plan do 73, tiña dúas especialidades, a especialidade en química fundamental e a especialidade en química industrial. No ano 87, publicase un novo Real Decreto relativo ás directrices herais comuns a todos os planos de estudio dos títulos universitarios de caráter oficial e de validez en todo o territorio nacional. Neste Real Decreto, créase un novo catálogo de titulacións oficiais no que aparece por primeira vez o título de Enseñeiro Químico. Por iso, a Facultade de Química propuso dous novos plans de estudio, un relativo licenciado en química e outro relativo á Enseñería Química. O 17 de marzo de 1995, publicase o novo plan de estudios de licenciado en química, sen a especialidade de química industrial e o plan de estudios en Enseñería Química. As dúas titulaciones seguiron impartíndose na Facultade de Química, ata que no ano 2003, créase a Escola Técnica Superior de Enseñería na que se pasou a impartir a titulación de Enseñería Química. Na actualidade, na Facultade de Química se imparte a titulación de grado en Química e, en colaboración coas facultades de Bioloxía e de Física, aos doble grado en Química e Bioloxía e ao doble grado en Física e Química. A nivel de posgrado, impártense varios másteres, máster de Investigación en Química e Química Industrial, máster de Química Orgánica, máster de Química na Fronteira entre a Bioloxía e a Ciencia de Materiais, e máster de Química Teórica e Modelización Computacional. Pero volvendo ao ano 22, a USC só contaba naquel momento con tres facultades completas, a Facultade de Farmacia, a Facultade de Dereito e a Facultade de Medicina. A creación da Facultade de Ciencias e ampliación dos estudios ofertados debido á creación completa da sección de Química, foi un dos feitos máis importantes para a renovación da Universidade de Santiago e para o desenvolvemento científico e investigador de Galicia. Desta época, debemos destacar a asistencia dun personal de profesorado de nova incorporación que utilizaba novidosas metodoloxías docentes dándole un importante peso ao ensino práctico. Recoñecíase a figura de profesor como docente investigador e se potenciaba a incorporación da muller aos equipos de investigación e ao cadro do profesorado. Na Facultade, producíase un importante número de publicacións en revistas científicas de carácter internacional en relación a outras universidades españolas e se potenciaba a formación permanente do profesorado con estancias no estranxeio. Se existía transferencia e falabase de investigación e desenvolvemento. Neste primeiro período, a Facultade tiña un gran presticio e importantes relacións a nivel internacional. Con todo, toda esta actividade sufriu un dorogolpe logo da Guerra Civil e varios daqueles docentes innovadores como Isidro Párraga Fondal, Fernando Calvet e Martín Sauras, entre outros, foron separados dos seus postos. Vivíuse un período de sombras do que, afortunadamente, fose saindo aos poucos e a Facultade foi reinventándose, creándose novas cátedras nas áreas de química, sendo os primeros catedráticos de química desta época Ignacio Rivas, de química orgánica, Tomás Batuecas, de química física, Francisco Bermejo, de química analítica, Gutiérrez de Celis, de química inorgánica e José Manuel Pertierra, de química técnica. Nos seguintes anos, a Facultade foi crecendo, crearonse os departamentos no ano 65 e incrementaronse considerablemente o número de profesores en todas as áreas. Na década dos anos 70, debido ao gran incremento do número de estudiantes universitarios en Galicia, sorda a necesidade de ampliación de centros universitarios e créanse os colesios universitarios nas distintas cidades, Coruña, Ferrol, Lugo, Orense, Pontevedra e Vigo. Centros que, desde o punto de vista académico, dependían da Universidade de Santiago. Existían, entón, estudios de química, además de en Santiago, en Coruña, Lugo, Orense e Vigo. Estes estudios estaban coordinados desde os departamentos de química desta facultade. Por outra banda, deve-se destacar que moitos dos profesores destes centros formaronse tamén nas nosas aulas. Vinte anos despois, cando se crearon as universidades da Coruña e de Vigo, os distintos colesios foron redistribuídos entre as tres universidades. O Coruña é su universitario de Lugo, pasou a formar parte da Universidade de Santiago de Compostela. E os estudios de química, que se impartían en Santiago e en Lugo, feron coordinados de Endenton. Outro aspecto que devemos destacar nesta celebración é que a química non sou importante desde o punto de vista docente na formación dos futuros profesionais da química, senón que tamén se deve destacar a investigación en química que se realizou e que se realiza na actualidade nesta universidade. Debido ao incremento de actividade investigadora en relación á química, así como tamén o cambio de modelo organizativo, hoxe en día a investigación en química na USC realizase non son estas facultades, senón tamén en centros de investigación relacionados coa química, centros tales como el CICUS, el IACOBUS, el CRETUS, el IMATUS, centros nos que traballan moitos profesores desta casa. E debemos destacar porque esta investigación ten un gran impacto non só desde o punto de vista científico a través de publicación, formación e desenvolvemento de proxetos de investigación, senón que tamén polo seu impacto na transferencia que se realiza as empresas e a sociedade en xeral. Debemos sublinhar a capacidade de profesores deste centro que crearon diversos tipos de empresas que naceron como empresas spin-off e que hoxe son empresas moi potentes e de ampla proxección a nivel nacional e internacional. Polo tanto, a importancia da química na creación de empresas por unha banda, a transferencia de conhecemento e o impacto económico que produce na economía de Galicia tamén debe de ser destacado. Todo sucedido nestes 100 anos será recollido nunha obra titulada 100 anos de estudios de química na OSC que será publicada polo noso servicio de publicación, se que espero que poida sair a luz nun par de meses, obra na que participaron cerca de 30 personas diferentes relacionadas coa química ao longo de todos estes anos. Faremos unha presentación formal desta obra e, desde aquí, gustaríame agradecer a colaboración de todos os autores que participaron nela. Organizamos, ademais, unha serie de actividades ao longo de todo este ano, actividades que iremos anunciando na nosa página web e temos entre elas un ciclo de conferencia no que invitamos a profesionais químicos moi relevantes para que nos transmitan a súa visión actual sobre os diferentes aspectos relevantes da química. Os inaugurábamos este ciclo de conferencias coa conferencia impartida por Javier García, presidente da IUPAC, o qual agradezco moi sinceramente a súa participación neste acto. Temos tamén diferentes exposicións realizadas desde a Biblioteca da Facultade e sobre actividades de investigación, actividades para alumnos de educación secundaria, bacharelato, como decía o decano do Colesio de Químicos, vamos celebrar a Olimpiada Nacional de Química, ademais da Olimpiada Galega de Química, e tamén se celebrará o encontro galego-portugués de química. Faremos unha celebración especial coa súa da Sociedad Subvenil Galega de Química na Semana da Ciencia durante o mes de novembro e un concurso de póster para alumnos de máster e doctoramento, entre outras actividades. Non quero terminar a miña intervención sin expresar o meu sincero agradecemento a todas aquelas personas que nos precederon no desenvolvemento dos estudios de química na Universidade de Santiago, así como no desenvolvemento da investigación, e, por suposto, a todos os compañeros que o están facendo na actualidade. Fago extensivo este agradecemento a todo o personal de administración e servicios, xa que o seu apoio é imprescindible en todo o noso labor, e, por suposto, aos nosos estudiantes, xa que, sen eles, noso labor non teria sentido. Oxe, cien anos despois do inicio dos estudios de química na USC, creo que podemos decir que a facultade actual parece ser moitos aspectos aquela nova e brillante facultade inicial do ano 22. Esperemos que dentro doutros cien anos os nosos futuros compañeiros podan sentirse tan orgullosos desta facultade de química como oxe nos sentimos nos. Moitas gracias. Aplausos. 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 En los años, en 1522, Alonso III de Fonseca creaba el Colegio de Santiago Arfeo, ubicado en el Pazo de Fonseca, que se empezó a construir en aquel año, aunque no se remató de construir hasta un poco después, en 1536, que fue un dos xérmolos de nuestra universidad, junto con el Colegio de San Xerome, y que marcó también toda una trayectoria. Desde aquel momento, ese edificio que tuvimos a sorte de poder limpar convenientemente en estos años con ayuda de la Junta de Galicia, pues sigue siendo emblema da nosa universidad que, pues, leva xa 527 años para en setembro de este año 2022. Pero, díndonos un poco más cerca, este ano ímos a celebrar también o centenario de otra facultade, como é a Facultade de Geografía e Historia, porque ese ano 22 llevo a luz a Facultade de Ciencias y también a Facultade de Filosofía e Letras coa sección de Historia. Por lo tanto, celebramos o conmemoramos centenarios de dúas ramas de conhecemento ilustres e muy señaladas e un referente también na nosa universidad. Digo que quizás mellor conmemoramos que celebramos, porque eu penso que temos que aproveitar as datas non só para facer unha festa, sino para rememorar, conmemorar, reflexionar xuntos, mirando para atrás, conhecendo o pasado, recordando o pasado, pero tamén aproveitando iso para definir o futuro. E penso que este comenzo de hoxe, que é un pouco o inicio destas celebracións, desta conmemoración, encaixa perfectamente con iso que fixemos. Eu, que son un líder profesor de Dereito Financeiro e Tributario, viña un pouco preocupado pola conferencia, porque era fácil que me sentís un pouco fora de xorra, pero devo recoñecer que a conferencia encaixa perfectamente no que debe ser o objeto desta conmemoración. Pensar, aproveitar esta trayectoria de historia para pensar o que queremos facer no futuro. E eu penso que foi unha reflexión magnífica sobre como debemos pensar esa química mirando para o futuro. Por tanto, Javier, grazas por esa visión, grazas tamén por todo o traballo feito a frente da IUPAC, grazas por traer nos regalos e que nos traigas esa mostra de que tamén se pode escribir química en galego, pois é un tesouro precioso e que recibimos con moitísimo cariño. Non perdemos a vocación universal que temos que ter, pero valoramos con especial afecto cando tamén iso se pode expresar na nosa lingua. A verdade é que é un detalle de moito mérito. E, pois, grazas tamén por esa visión conectada do conhecemento universitario coa transferencia, dende unha universidade que tamén leva xa anos apostando por poñero o conhecemento e investigación o servicio da sociedade, que é o que se busca, facer que o que aquí se estudia, o que aquí se aprende, poida ser rendible para facer melhorar as condicións de vida dos nosas veciños, das nosas veciñas, da sociedade no seu coxunto. Por tanto, penso que non podíamos ter un mellor inicio a esta conmemoración que é esta conferencia que hoxe escoitamos. Parabéns e moitas gracias. E, solo, eu lle faría un matiz que fixo a propia decana o lema escollido. Decimos 100 anos de estudos de química en Galicia. Habría que meterle unha xectiva, había que dicir de estudos continuados da química en Galicia, porque moi ben dixo, como dixo a decana, os estudos da química en Galicia, pois, teñen unha trayectoria unha moi maior. Pase que fui unha trayectoria quebrada no tempo por circunstancias políticas, por circunstancias sociais, etc. Pero a mí me gustaría, xa que fixo a decana unha maravillosa transcripción destes últimos 100 anos de facultade, pois, eu vou dar dúas ou tres pinceladas sobre eses estudos de química anteriores a creación desta sección de química na Facultade de Ciencias en 1922, porque me parece que aparecen feitos que, polo menos, deben ser tidos en conta. Xurdiun, como xa se decía, aos primeiros estudos de química dentro do que era a formación en artes, no capítulo xeral de artes, hasta que acabaron un estudio propio. Xurdiun inicialmente patrocinados por, bueno, logo dun intento infructuoso, aí por 1811, xurdiun inicialmente patrocinados pola Real Sociedade Económica de Amigos do País, que foi a que albergou estes estudos nos que puido empezar a traballar, pois, Antonio Casares, que posteriormente asumiu, pois, a cátedra de química dentro do que era a Facultade de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais, alá polo ano 1845. E isto tuvo continuidade, bata a partir da lei mollano, xa o mencionou tamén a decana, unhos estudos, xe, por certo, empezaron a aparecerse o esquema dos estudos bastante o que agora é tan novedoso isto que chamamos Plan Bolónia, porque había tres más dos, grado de bacharel, hasta tres anos, e posvicenciado, dois anos máis, e despois, doutoramento. O millor, se no momento de elaborar o plan Bolónia mirásemos un poquinho máis para atrás, o millor obtuéramos atopado unha solución que nos aproximase un poquinho máis a Europa e que non nos deixase separado dese esquema xerá, pero xa sabemos que o do ancho ibérico ás veces non afecta só as carriz ou raíz do tren, senón que ás veces tamén ten outra trascendencia en algúnas destas cousas. Pois ben, neste esquema da lei aparecían os estudos de química dentro en Compostela e en Santiago na universidade e estuvo funcionando como se dixo a toa no 1874 pois os estudos de química aquí perfectamente asentados. É verdade que había poucos alumnos, había poucos alumnos, matriculábanse cada ano entre 15 o ano que houve menos, en 90 o ano que houve mais, e graduábanse cada ano o que ano que menos se graduou non se graduou ninguno, pero o que máis graduaron sesete. Pero bueno, aí houve unha experiencia claramente universitaria de estudos de química en ese marco que era o que correspondía á aquel momento. Circunstancias posteriores levaron a que desaparecera esa facultade ata que se recupera en 1922 que é a data que tomamos como celebración. Por eso, penso que encaixa moi ben esa idea de que son os 100 anos de estudios continuados e interrumpidos de química en Compostela. E tamén houve pois alguns outros elementos que mereza apenas alimentar e é que a partir do ano 69 en que se limitaron os estudos que financiaba con carácter xeral o Estado foi a iniciativa do Concello que se mantiveron cátedras de química tres cátedras fluidos químico-orgánica e química inorgánica financiados polo Concello da cidade a virtude dunha disposición que permitía que as deputacións e os Concellos cuidesen reclamar estudos para as universidades que estaban implantadas nos seus territorios. E a química foi tamén protagonista en algún outro evento como foi conhecida como cuestión universitaria esa actuación triste a través da que se pretendeu pois limitar a libertade de cátedra do profesorado e con protagonistas do ámbito da química aquí en Compostela que foron pois duramente sancionados separados da universidade etc. Ben, pero este é o pasado e como decía temos que aproveitar esta conmemoración para recordando o pasado ponendo en valor todos os que construíron esta maravillosa realidade que son os estudos de química na nosa universidade proyectalos cara ao futuro que buscamos o futuro que queremos que queremos acabar. Decía a decana que estamos en unha facultade de química con unha vocación docente evidentemente temos que loitar por seguir afinando a nosa oferta docente tanto de grau como de máster para atender pois as novas realidades que nos pasan cada día por diante o conhecemento evoluciona tan rápido que temos que ser que dar de solución pero estamos tamén en unha facultade no que os estudos de química pois teñen tamén unha clara clarísima vocación investigadora con iniciativas moi poderosas e temos que seguir apostando por esa aposta da universidade pola investigación universitaria precisamente nun momento en que estamos nunha encrucillada na que temos que resolver cuestións de moito calado esta reforma laboral que nos apareceu así de súpeto pois impacta directamente sobre a habilidade da investigación universitaria estamos traballando sin descanso a pesar de todas as incertezas que hai ainda na normativa e que non se acaban de resolver para ter unha resposta de universidades para dar solución non noso caso a ese amplísimo colectivo de alrededor de 800 ou 1000 persoas que están traballando exclusivamente en investigación na nosa universidade máis alado personal docente e investigador que combina docencia e investigación eu estou convencido de que é unha gran oportunidade para mellorar tamén as relaxións que temos detrás da nosa investigación e eu penso que todas as reflexións que podamos ter no marco desta conmemoración nos poden ajudar para avanzar nesa línea e seguir trabalhando tamén en esa aposta pola transferencia temos tamén que sabe a decana pois mirando para o futuro un compromiso decidido coa posto día das infraestructuras que albergan esta facultade de química unha facultade senlleira pero que está moi necesitada dunha intervención global intervención global que está contemplada dentro do plano de infraestructuras da universidade e que temos que facer realidade no futuro próximo pois ben mirando para ese pasado do que penso que podemos sentirnos orgullosos baseándonos na solidez desa trayectoria pois construamos con este mismo ánimo o futuro para esta facultade de químicas e este ano de celebración pois me parece que é unha ocasión magnífica para coñer impulso para estes proxectos novos nada máis e muito gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.